hola amigos de hoy por colombia llegué acá a la calle 37 con cuarto estadio en la tribuna lateral sur del estadio manuel murillo toro me dijeron que acaben en uno de los mejores perros calientes de la ciudad te voy a hablar mientras preparan mi perro con edith rodriguez que nos va a contar la historia de cómo nació este emprendimiento familiar que es con uno de sus hermanos pues voy por colombia suscríbanse y ahorita les cuento cómo me fue con este perro caliente la idea más bien de este emprendimiento nace a raíz de digamos de la época de la pandemia y de la dura situación económica que se estaba viviendo en general nos quedamos sin empleo surgió digamos la idea de un emprendimiento propio lo queríamos lo teníamos pensado y pues decidimos llevarlo a cabo luego de saludar a edith social hot dogs alejandro su hermano me pasó una planilla para saber cómo quería armar mi perro allí están los toppings extras las salsas y la bebida el precio y la cantidad varía respecto a los ingredientes que le quiera agregar dejamos digamos un estilo en que tú lo puedas preparar a tu gusto manejamos un menú entonces digamos con unas con unos ingredientes básicos los ingredientes son queso papitas bueno digamos lo principal que debe llevar un perro tomate cebolla lechuga manejamos maicitos doritos y manejamos unos toppings extra que son carne desmechada pollo en salsa de champiñones también tenemos huevitos de codorniz tocineta y pollo desmechado la gastronomía siempre ha sido su pasión por ello edith decidió especializarse con el cena y sacar sus certificados siempre me ha gustado la cocina y siempre había pensado en tener un negocio referente realicé varios cursos en el cena hicimos varios cursos y de ahí ya con el aprendizaje con las ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien hechas nos ha ido bien emprender algunas veces es de decisión y también de constancia que genera grandes empresas no teníamos digamos para un local como tal un presupuesto digámoslo como tal para montar algo digamos en un sitio específico en un local y decidimos hacerlo acá al lado del estadio en una zona abierta decidimos digamos lo primero averiguar si lo podíamos hacer y efectivamente pudimos y lo colocamos la idea era tener un ambiente abierto algo cómodo algo bonito algo familiar donde las personas se sientan bien la ciudad ha sido importante y tiene clientes fieles afortunadamente nos ha ido súper bien el producto ha gustado mucho la gente se ha ido contenta ya tenemos clientes en el tiempo que hemos llevado ya contamos con personas que desean de nuevo volver y así lo hacen vemos que tiene buenos toppings tiene maicitos tiene carne esmechada pollo esmechado buenas salsas me encanta que le ponen tres huevos de cornice que muy pocas partes lo hacen vamos a probarlos y ahorita les digo qué tal me fue con hot dogs delicioso buen sabor la sazón de la carne del pollo espectacular definitivamente me gusta este perro caliente hot dogs tienen que venir están ubicados en la calle 37 con carrera cuarto estadio en la tribuna lateral sur del estadio manuel murillo toro de ibague yo los invito para que vengan conozcan nuestro sitio vivan la experiencia de disfrutar de un espacio abierto y de disfrutar sobre todo de un delicioso hot dog la invitación está hecha para que lleguen detrás de la tribuna sur del estadio manuel murillo toro pidan a su antojo en hot dogs y se suscriban al canal en youtube voy por colombia nos sigan en redes sociales voy por colombia para que conozcan más historias de gastronomía emprendimiento y turismo que hay en nuestro país y y y y y